MORENA Presenta Pablo Moctezuma Barragán El año 2015 es un año lleno de riesgos y de retos Pragado de peligros porque el mal gobierno no duerme Y quiere entregar nuestras riquezas y recursos a las corporaciones extranjeras y nacionales A costa nuestra Pero aquí hay un pueblo El pueblo de Cuitláhuac y de Cuauhtémoc De Hidalgo, de Morelos y de Guerrero El pueblo de Benito Juárez El de los héroes de Chapultepec Un pueblo que enfrentó la invasión española, la invasión norteamericana y la invasión francesa Un pueblo que derrotó las dictaduras de Porfirio Díaz y Victoriano Huerta Y que en la constitución del 17 logró avances sociales sin precedentes en el mundo Que arrancó sus derechos laborales y los afirmó con la revolución mexicana El pueblo de Cárdenas Que expropió el petróleo y fue capaz de construir una industria petrolera autónoma y de desarrollar la petroquímica Un pueblo trabajador, creativo, mágico Y este pueblo, antiguo, pero compuesto hoy mayoritariamente por jóvenes Ha dicho basta y se ha movilizado Y en el 2015 seguirá informándose, educándose, manifestándose, organizándose No detendrá ni la calumnia, ni la represión, ni la cárcel El pueblo se ha echado a andar y se prepara para avanzar este año 2015 Para salir adelante, enderezar las cosas Conquistar el bienestar al que aspiramos los mexicanos Donde reina la paz Hacia allá caminaremos este año nuevo 2015 Por esa lucha que nos espera Felicidades y éxito Felicidades y éxito